Esta vez nos dirigimos a Chillán para darle una mano a productores apícolas que se dedican a la producción de miel y sus derivados. Para ellos es esencial poder incorporar nuevas especies de árboles nativos en la zona porque beneficia su producción apícola y además ayuda en la conservación de los bosques. El futuro de la apicultura está pasando por un proceso de poco reconocimiento. No se ve con un futuro alentador, pero con esto que se está haciendo de reforestar se ve como una lucecita al final del camino. Si no hay apicultores, las abejas no sobrevive. Agradecer a la Fundación Reforestemos y al Banco de Chile de maravillosa iniciativa promover estos árboles nativos autóctonos de la zona de Chile. Vamos a plantar 500 árboles nativos y ya hay pehumo boldo que son principalmente especies mielíferas que dan gran soporte y ayuda a estas abejas y a los apicultores. Y porque cera azul está en nuestra naturaleza, seguiremos recorriendo el país para apoyar proyectos que contribuyan al medio ambiente. Banco de Chile. El Banco Azul de Chile.